¡Vamos a dejar de hablar y vamos a pasar a, estos son los nominados, al premio PlayStation al mejor videojuego de la prensa! Cara de DNA Softworks Intruders, de Tessera Studios Dynasty Feud, de Kaya Studios 1214, de Viretrux Games Bueno, pues el premio PlayStation al mejor juego para la prensa es para Intruders Hide and Seek, de Tessera Studios ¡Vamos! Bueno, lo primero, creo que hay que hacer una mención especial a un compañero que no ha podido venir hoy con nosotros, que es Pablo, game designer que por motivos personales no ha podido venir. Un abrazo de todos nosotros, todo nuestro equipo, a él y a su familia que están pasando un mal momento. Y bueno, agradecer en nombre de todos nosotros a PlayStation y sobre todo por la iniciativa de los PlayStation Talents que nos ofrecen a los equipos pequeños como nosotros, universitarios, esa primera oportunidad, ese impulso que te apetece desarrollar juegos, que crees que puede llegar a ser algo real. Quiero dar las gracias a UTAD por su apoyo, a Dani Pastor, a Maki, a Pepo, sus guías, sus consejos, su empuje. Yo creo que son fundamentales para que hoy estemos aquí todos. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Sí, venga. ¿Vamos a ver un vistazo a los mejores juegos del año? Vamos a ver. Timoshee vs. The Aliens, The Wild Sphere Intruders, The Tessera Studios Dynasty Feud, The Kaya Studios Rascar Revolve, The Sea Mantis Games ¡Qué nervios! Bueno, y el premio PlayStation, el mejor juego de 2016 es para... Intruders, Aiden Sieg, The Tessera Studios ¡Vamos a ver un vistazo! Bueno, la verdad es que no sé si me va a salir algo, porque es que no sé si llorar o ponerme a dar saltos... Nada, muchísimas gracias. No voy a repetir lo que ha dicho antes mi compañero. Sí que quería hacer una mención especial al equipo de doblaje con el que hemos contado, porque la verdad es que ha sido una gran suerte contar con ellos. Y nada, pues a nuestras familias y muchísimas gracias. ¡Vale, pues gracias a los que hemos contado, porque para nosotros tienen un proyecto arriesgado y... muchas veces pensamos de tirar la toalla... Y esto, pues, es una recompensa y creo que se han arriesgado también el higiéndolo. Gracias. ¿Dónde está el pendrive? Vale, tú cierras, quédate cerrando. Ahora sonreís y miráis a la cámara del centro. Eso es. Y los demás le dais un aplauso. Para que se animen. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor para nosotros y os esperamos el año que viene. Dedicados a los que estáis allí en casa. Gracias a todos.